El departamento de informática hemos preparado para esta feria dos talleres muy interesantes. Uno de ellos es el desarrollo de aplicaciones para móviles. Como comprobáis aquí, puedes diseñar tu aplicación, poner el que más te interese, puedes elegir cualquiera de ellos y hacerlo de una manera fácil y rápida. Y por otro lado, hemos preparado un taller para ver el resultado de cómo con el desarrollo de aplicaciones podemos conseguir llevarlo a la realidad virtual. Entonces, os animamos a que os apuntéis a estos talleres.